Esa muerta con cachimba Cachimba ¿Cachimba? Pepa ¿Le gusta? Grande, ¿ah? Sí Oiga, de verdad, de verdad ¿Qué le parece? Raro A mí también, fíjese Qué harta sombra Mira qué curioso La cachimba es curva, se fija Sin embargo, su sombra es recta, rígida y de punta redondeada Lo mismo pasa con los dados ¿Está mal entonces? No, Hildita Es una fantasía del artista Es un juego surrealista usando símbolos fálicos, ¿me entiende? No tenía hambre usted, vamos Yo podría traerle un martelito a crochet Hasta luego, caballeros Hasta luego